El hermano de Jenny Rivera, Lupillo Rivera, arribó este martes por la mañana a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Hospital Universitario, para que le tomaran una muestra de ADN y hacer los trámites para recuperar los restos de la fallecida cantante, quien perdió la vida a los 43 años en un accidente aéreo la madrugada del domingo. Acompañado de sus hermanos Gustavo y Juan, además de su equipo de management conformado por Patricia Chávez e Irma Torres, Lupillo llegó a las 8.30 horas al Aeropuerto Internacional de Monterrey, para después trasladarse a las instalaciones del Hospital Universitario, a donde arribaron aproximadamente a las 9 horas con 25 minutos. Por la mañana, a Lupillo y a uno de sus hermanos les fueron tomadas muestras de saliva para obtener su ADN. Personal de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales recabaron las muestras, para luego realizar la comparación del ADN en sus laboratorios ubicados en la avenida Gonzalitos. Los peritos también recabaron muestras para obtener el ADN de los familiares de 5 de las otras personas que viajaban en el avión junto a Jenny. Cerca de las 14.30 horas salió del universitario, para volver a las 16.50 y continuar con los trámites para finalmente dejar las instalaciones alrededor de las 19 horas. Una fuente cercana a Lupillo declaró que al parecer, este miércoles concluyen con la identificación de los restos de la cantante. Con imágenes de Jorge Vásquez e información de Lorena Corpus, Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.